Y en otras informaciones, hasta el día sábado 20 de julio tienen en plazo los electores que deseen cambiar su registro electoral en las oficinas de Chile, atiendo ubicado en 5 Norte 222. La Ceremia del Trabajo, la Viña Ceballos, invitó a realizar el trámite en el cual le permita votar en las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Para todas aquellas personas que por motivos laborales, familiares, de traslado u otras han fijado su residencia permanente en la provincia de San Antonio y desean sufragar en las próximas elecciones presidenciales del 17 de noviembre, hasta el sábado 20 de julio tienen plazo para poder cambiar su inscripción electoral, evitando tener que trasladarse hasta su lugar de votación de origen. La Viña Ceballos, Ceremia del Trabajo, hizo un llamado a utilizar la plataforma de Chile Atiende, ubicado en 5 Norte 222, para realizar este trámite y así poder votar en las próximas presidenciales y parlamentarias. Estamos haciendo un llamado a todas las personas para que acudan a la oficina de Chile Atiende a hacer cambio de domicilio. ¿Para qué? Para que puedan votar el día de las elecciones presidenciales y todos participemos en esta posibilidad de elegir a un nuevo presidente para Chile. Es un trámite muy corto, se demora a lo más 5 minutos, solo deben traer la cédula de identidad y en Chile Atiende, el plazo vence el 20 de julio y excepcionalmente van a atenderlos el día sábado para que todas las personas puedan hacer este trámite. A la fecha, cerca de 500 personas ya han cambiado su domicilio y votarán en la provincia gracias a este trámite, el cual se espera que en la semana del 15 al 20 de julio aumenten considerablemente los ciudadanos que efectúen esta diligencia. Ya tenemos históricamente en las elecciones primarias, ¿no es cierto? Ahí las últimas dos semanas fueron clave, más del 80% de las personas que cambiaron domicilio electoral vinieron las últimas dos semanas, por lo tanto creemos que esto no va a ser diferente y estamos preparados con todos los funcionarios, todos los módulos de atención de esta sucursal van a estar preparados para estar recibiendo principalmente estas solicitudes. Cabe señalar que las oficinas de Chile Atiende abrirán excepcionalmente el sábado 20 de julio desde las 9 a las 13 horas solamente para aquellas personas que deseen realizar el cambio de domicilio y quieran votar en la provincia. Una vez realizado el trámite, las personas deberán esperar la respuesta del CERVEL vía carta certificada en la que se les informará el cambio de domicilio y el nuevo número de registro e inscripción que se le ha asignado.